hola chicas cómo están bienvenidas mi nombre es jane y en esta ocasión les traigo el videíto de mi despensa mensual del mes de marzo en las tiendas walmart acompáñenme a ver qué tanto fue lo que compré de verdad que pues creo que las cosas ya están subiendo un poquito más de precio y vamos a ver para qué me alcanzó hola chicas como ustedes ya saben yo los días 15 de cada mes recibo los vales de mi esposo y pues hago mi despensa esta despensa pues es la del mes de marzo y en esta ocasión fui al walmart a surtirme pues la despensa lo primero que les quiero enseñar son estas toallas nocturnas que son las que yo uso son 32 toallas de la marca saba esas tuvieron un costo de 69 pesos lo que el segundo sale se los que perdura igual el aroma es de 2 litros este tuvo un costo de 19 pesos estuve comprando también estas tres sopas de la marca de la marca de caracol de fideos y de letras estas tuvieron un costo de 4 50 también estuve comprando este este paquete de servituallas de la marca elite mega rollo dice que son 180 hojas este tuvo un costo de 17 50 compré este paquete de galletas marías trae 3 paquetes de 432 y cada rollo es de 144 gramos este tuvo un costo de 27 50 estuve comprando este paquete de manzanilla de la marca de walmart este contiene 50 sobres y tuvo un costo de 20 50 también adquirí este paquete de toallas sanitarias de la marca naturela este este trae 32 piezas dice y te regalan 8 toallas y este tuvo un costo de 56 pesos esta mayonesa de la costeña de 500 gramos este tuvo un costo de 30 pesos esa normalmente yo ya la he probado pues si la consumo a mis hijos la que no le gusta es la otra marca no recuerdo el nombre si me acuerdo por aquí se los pongo pero es en la que no les gusta de ahí en fuera cualquier mayonesa pues sí entonces éste sabes esta vez éste tocó traerme la de la costeña y tuvo un costo de 30 pesos también traje esta sobra de chocolate de la marca calcetose esta tiene no se ve bueno está todo un costo de 22 pesos esta es de 160 esta me la daba mi mamá mucho cuando era yo niña cuando estaba chiquita me compraba mucho de esta la de fresa y pues ya nos hacía licuado nos daba en el desayuno en la cena entonces yo esta vez la quise adquirir ya me la he probado me gusta mucho y esta tuvo un costo de 22 pesos también estuve comprando champú yo para champú no tengo una marca en específica yo puedo usar palmolive puedo usar pantene puedo usar el que sea el que en ese momento se nos antoje o querramos utilizar en esta ocasión estuve comprando el de la marca hurrera este este colágeno control caída y este tuvo un costo de 39 90 estuve comprando también este aceite pues de la marca hurrera chicas porque ahorita el aceite pues creo que todo ha subido creo que todo está bastante caro entonces este pues yo compré este de la marca hurrera me costó cada uno 33 con 20 centavos así que de los dos pagué 66 con 40 y pues es el que les digo yo tampoco tengo una marca fija de aceite como puedo usar de este como puedo usar del capullo del nutrioli de hasta de los que venden en el 3b entonces en esta ocasión como yo no tenía ni un litro de aceite para que me rindiera un poquito más este la despensa pues me traje este por el precio también estuve comprando esta capsule es la que normalmente compro la que nos gusta la que les gusta a mis hijos esta es mi capsule es de un kilo y esta me costó 22.50 normalmente es la que siempre consumamos consumimos porque pues las otras pues casi no no nos gusta bueno la costeña también pero esta más este también estuve comprando esta crema de avellana y cacao esta es de 350 y esta estuvo tuvo un costo de 39.50 esta pues ya la hemos probado este tan solo la crema de avellana sin cacao la simple este sabe rica y de verdad que está un poquito más económica que la pues que la original la nutella no es limitación por así decirlo pero esta tuvo un costo de 39.50 también estuve comprando esta leche condensada de la marca hurrera y esta tuvo un costo de 16.50 este pues hemos probado esta la pronto la lechera este pues la verdad pues si si nos gusta igual estuvimos comprando también esta mermelada de fresa de la marca propia de walmart de 270 gramos y esta tuvo un costo de 19.90 estuve comprando este pal molido de la marca propia de walmart este es de 210 gramos nunca lo he probado nunca lo he consumido este pues yo espero que sea bueno tuvo un costo de 10.50 y pues vamos a probar a ver que tal he comprado de los demás de los hasta de los que vienen en el 3B pero este nunca lo he probado entonces lo vamos a probar para ver que tal también estuve comprando este harina de hot cakes de la marca propia de walmart igual esta es de 800 gramos y esta tuvo un costo de 23 pesos esta ya la he utilizado esta junto con la que venden en el 3B y pues la verdad sale buena y ya la he utilizado ahora si quedé esta si es recomendable en esta ocasión solo traje una lata de verduras de la marca herdes con un precio de 3 de 50 solo traje una porque en casa todavía tengo creo que dos o tres entonces nada más traje para complementar porque en la semana pienso hacer bueno no no esta semana sino en la que viene pienso hacer esta ensalada de atún con verduras y galletitas este se me antoja mucho entonces por eso es que me traje solo una también estuve comprando esta vainilla de la marca propia de walmart esta tuvo un costo de 10.50 de esta ya no tenía ni una gota y yo normalmente a los hot cakes pues les agrego un chorrito de esta y una cucharadita de polvo para hornear o en los licuados también de plátano de fresa también les agrego entonces yo ya no tenía nada mis hijos parecen besarlos se toman la leche hasta nada más con la pura vainilla y azúcar así se dan tomando porque la leche simple pues casi no les gusta entonces este me traje esta se me hizo un precio pues bien 10 50 nunca le he probado pero pues yo pienso que sí que sí sabe buena entonces vamos a probarlo y vamos a ver qué tal también también está trayendo esta bolsa de frijoles de la marca propia de walmart de 900 gramos es frijol negro queretano este tuvo un costo de 22.80 igual nunca lo he probado yo cuando pongo compro los del 3b normalmente o los que venden por aquí cerca de mi tienda así pero estos nunca los he probado voy a ver qué tal este espero y se cozan rápido y no tarden los siglos como otros frijoles pero vamos a ver también me traje estos sobrecitos para hacer agua porque la verdad pues ya vienen los calores entonces hay veces en que uno anda la corredera para arriba y para abajo y no le alcanza el tiempo ni de hacer nada entonces estos son para prácticamente emergencia cada uno tuvo un costo de 3.80 este es de limón este es de tamarindo y me traje un un tan de manzana y este tuvo un costo de 4.50 sólo me traje tres porque les digo que no acostumbro mucho hacer esto este nada más cuando pues llegamos así cansados y queremos algo fresco rapidito hacemos uno con hielo si tanta ni se acabó procura hacerles de fruta de fruta natural y si no agua simple con hielitos y más que suficiente pero pues para las emergencias o el antojo pues sólo me traje estos tres chicas también me estuve trayendo un gel que fue prácticamente por lo que fui a hacer mi despensa hoy y ya tardecito porque ya es tardecito porque mi esposo ya no tenía este gel él me había dicho cómprame el gel de la marca ego y ahí me tienes comprándole un tarrote grandote para que me salga con que no que ese gel me deja caspa que no sé qué que mejor me hubieras traído del otro le digo pero si te estoy diciendo cuál te traigo me dijiste de la marca ego salió con que siempre no chicas ya se acabó el bendito gel tres meses que lo compré ya se acabó y ahorita pues me dijo traerme este del show mar este tuvo un costo de 31 pesos y este es de un kilo entonces el otro creo que era más grande a ver déjenme ver este es el que les digo que compré este es de 950 no recuerdo cuánto me salió pero me duró bueno tres meses porque pues sólo lo usa mi esposo mi hijo y yo lo he hecho muy un poquito a mi hija para peinarla las mañanas en la escuela me duró tres meses pero pues resulta que no que ahora quieren de este este si no lo le olido el otro día así como hombre este pues huele como a plástico este tuvo un costo de 31 pesos y este es de un kilo también estuve comprando este café de la marca horrera este ya lo compré una vez hace tiempo este pues ya a mi esposo si le gustó porque mi esposo es de los que les gusta el café pero que sepa café no café bueno pintadito de café con azúcar como yo me lo hago pintadito de café con azúcar no él quiere que el que sepa café entonces me traje este de 200 gramos es café soluble y este tuvo un costo de 50 pesos ya lo hemos consumido y pues si si nos agrada en esta ocasión me traje este igual café no tengo una marca en específica agarro la que en ese momento se me antoja de probar luego traigo uno que trae piloncillo y canela luego traigo otro de la marca legal o sea no tenemos que este un café en específico pero pues en esta ocasión me quise traer este de la marca horrera con un costo de 50 pesos también compré este paquete de bolsas este es de la marca propia de walmart son 14 bolsas medianas y este tuvo un costo de 20 pesos pues estas son bolsas para la basura para mi bote que tengo en mi pequeño patiecito entonces para eso las compré ya no tenía nada entonces este viste que tuvo un costo de 20 pesos y también compré esto sulfoles y sadora cada uno tuvo un costo de 14 50 y este solo me traje dos les digo para emergencias para cosas rapidito este por eso solo me traje estos dos también me traje un paquete de sal un paquete de sal sal de mar de la manca sal sol estas de un kilo y tuvo un costo de 15 50 porque dice que es que la sal nunca debe de faltar en tu casa entonces este bueno eso me decía mi mamá que la sal nunca te puede faltar en tu casa que siempre procura tener este sal de ahí de reserva para que nunca te falte pero pues eso es lo que hago ya no tenía yo nada más que la que estaba usando entonces me traje esta de un kilo y tuvo un costo de 15 50 también me estuve trayendo una bolsa de arroz de la marca propia de walmart este dice que es arroz super extra de 900 gramos este tuvo un costo de 19 pesos este ya lo he consumido la verdad pues si me gusta también me estuve trayendo esta latita de chiles adobados la morena de chipotle de 100 gramos este tuvo un costo de 11 50 y también me estoy trayendo esta valentina que no puede faltar la valentina porque mis hijos a todo le quieren echar valentina hasta el huevo con cápsula y valentina pero bueno esta tuvo un costo de 11 pesos y esta es de 350 pues esta es la tradicional valentina este me estuve este trayendo este aceite de coco de la marca san lucas de 450 mililitros este tuvo un costo de 69 pesos este yo lo utilizo en particular para ciertas cosas más que nada es como un remedio que me dieron a mí para mi salud quieren saber de qué remedio este pues me dicen y ya les explico este tuvo un costo de 69 pesos también traje este paquete de papel de baños de la marca premier dice que trae este nueve rollos este de 350 hojas este tuvo un costo de 48 50 y también lo que estuve comprando es este jabón líquido estuve comprando también este jabón líquido de la marca propia del walmart great balloon no sé cómo se pronuncia pero el chiste que es de walmart este tiene 7 litros y tuvo un costo de 121 nunca lo he probado de verdad no sé ni y cómo se gustan o sea no sé nunca lo he probado este nunca lo he utilizado huele huele rico huele como a frutas este pues según aquí dice que rinde 93 cargas y que guau con eso pues si la hago porque ya ven que yo la hago cobijas y ropa y más ropa y toallas y más cobijas y entonces este pues quise traer me lo dije a ver cuánto tiempo me dura si me dura más de un mes o el mes pues ya ya la hice entonces este tuvo un costo de 121 y también estuve trayendo una marucha bueno mi hija este se compró una maruchan de 550 pero pues ya se la comió ya se la consumió porque pues la lombriz nunca este pues no espera verdad este también me estuve trayendo bolillos este porque mañana pienso hacer pambazos entonces dije pues de una vez me llevo los bolillos para ya mañana ya nada más dedicarme a cocinar y ya fueron 15 bolillos y tuvieron un costo de 25 50 este pues en total de todo esto y gaste mil 19.60 pues yo no sé si estuvo bien yo siento que traje poquito a comparación de pues de otras veces que yo creo que traje un poquito más este pero pues como ven todo va subiendo día a día pero pues esta es mi pequeña despensa espero que me dure un mes traje prácticamente cosas que pues que no tenía este pretendo pues ir volviendo a como acumular mis mi despensa puesto que pues mi esposo se cambió de trabajo ya no le daban vales entonces fueron tres meses que yo no surtí nada nada de despensa nada más con lo que iba al 3b lo que podía yo adquirir lo que iba y compraba en el walmart dos que tres cositas entonces yo prácticamente ya no tenía nada prácticamente estoy empezando a hacer mi despensa desde cero este pues esto fue lo que yo traje esto fue lo que yo compré con mil 19.60 y pues hasta aquí les dejo el videíto chicas espero que les haya gustado espero que hagan este pues más que nada tomado referencia de los precios y nos vemos en otro videíto más adiós